¡No quiero nada! ¡Trimonada! ¡Una espalada! ¡No me interesa! ¡La movilidad! ¡Los militares! ¡La unidad! ¡La policía! ¡Estudio 3-0! ¡Estudio 3-0! ¡La sección de 4-0! ¡No bien! ¡No es su amor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!